Hola, bienvenidos al canal VoxMove. Soy William Mesa, director, y seguimos con nuestro ciclo de entrevistas. Y hoy tenemos un súper artista de El Valle del Cauca. Nos acompaña Josman. Bienvenido aquí al canal, ¿cómo vas? Súper, tranquilito, chilen, aquí en Bogotá. Todo heavy, todo chévere. Bueno, hablábamos, hablábamos Josman un poco de... Nacido en Cali, pero criado en Timbiquí. Así es. Cuéntanos un poco, para las personas que no conocen el Valle del Cauca, Timbiquí. ¿Cómo es Timbiquí? Bueno, Timbiquí es pacífico. Está a tres horas de Buenaventura, en Lancha, y a 30 minutos en avión desde Cali. Es un pueblo maravilloso, con un río espectacular, una vegetación increíble. Mucha cultura, una gastronomía que la pueden sentir en mi música. No, y obviamente tenemos referencias por algunos otros grupos, y obviamente sí he tenido la oportunidad de viajar y conocer. Hablábamos un poco de esto, antes de ir con lo que vienes lanzando. ¿Cómo llegas a la música? Cuéntanos un poco. ¿Cómo llegas al gusto de la música y a meterte y decir, bueno, me voy a meter como artista? Sí, desde pequeño siempre la música me coqueteaba. Yo estuve como ignorando eso, no sé. De alguna manera siempre cantaba, siempre jugaba a la orquesta con mis amigos. Mis padres me regalaron una organeta, y con esa misma organeta ensayada del Grupo Herencia se presentaban también. Yo se las prestaba. Y en ese momento estaba yo jugando a la orquesta y no soñaba con ser músico, quería ser arquitecto. Entonces, al regresar a Cali ya, a terminar el bachillerato, 11 ya, pues empiezo a visitar estudios de grabación. Y me llamaba mucho la atención. Sin embargo, seguí empeñado en que tenía que estudiar arquitectura. Pasé a la valle, hice un primer semestre, y dije, no, esto no es lo mío. Y me dediqué a la música de manera autodidacta, visitaba, miraba por ahí cositas, a otros amigos que sabían más. Y empecé a relacionarme con artistas, artistas de Cali, del hip hop, del reggaeton, de salsa urbana. Y en el 2008 llega Kevin Roldán a mi estudio, y es cuando le produzco su primer éxito. Se llamaba Macatraca, Contra la pared, que eso lo subo por aquí en Bogotá, girando. Sí, sí, claro. Y fue una canción que marcó una generación, ¿no? En Cali. Y vinieron más éxitos consecutivos, me premiaron como mejor productor tres años consecutivos. Pero seguía siendo empírico. Entonces, tuve que, bueno, esforzarme mucho después de premios y cosas. Y además, por fin ya mis padres como que, ah, eso es lo de él, vamos a apoyarlo. Y me mandaron a Bogotá a estudiar producción musical. Ah, bueno, y aquí en Bogotá, ¿en dónde estuviste? Estuve. Estudiando. Estuve en la SOR primero. Sí. Un semestre. Luego regresé a Cali y no pude como conectar bien. Y regresé luego a N Audio y allí culminé mis estudios. Pero, ¿por qué no te conectaste? No, no. Porque era más teoría musical. Ok. Y yo quería, mi enfoque era más en hacer que mis creaciones sonaran mejor. Era el sonido, era mezcla. Sí, tuve que fue así como ingeniería. Exacto. Ok. Entonces, en N Audio encontré como lo que buscaba. No, y eso mira que es súper interesante porque a los chicos, a la gente nueva que se está formando. Sí. Es súper importante porque hay gente con mucho talento, pero sí es importante tener la formación. Claro que sí. Porque se te abren muchas puertas. Sí, sí. Además que necesitas el lenguaje también. Cómo relacionarte, cómo hablar, cómo comunicarte con esos otros talentosos productores. Bueno, vamos a tocar un poco para la gente que está conectada porque en nuestro canal de YouTube hay gente que nos escribe cuando tenemos productores y nos dicen, mira, ¿por qué no le preguntas con qué trabajan? Ok. ¿Cuál es tu staff? ¿Con qué software y con qué equipos trabajan más o menos que vos dices a un chico, mira, tú puedes arrancar con esto y puedes arrancar ahí? Yo trabajo con FL Studio, que fue como un accidente porque iban a comprar un computador en la casa y mi mamá me dijo, encárguese de eso. Pero siempre tuve la curiosidad cuando escuchaba hip hop de Estados Unidos que habían elementos hechos en alguna máquina. Entonces le dije al vendedor, necesito que me instales un programa para hacer música. Y me instaló FL Studio, que es el más popular, el más práctico. Y hay mucha gente que quiere como bajonear el programa, como que es malo, pero no importa. No importa. Los que están viendo esto y quieren ser productores, no importa la herramienta. Lo importante es qué haces con eso. ¿Qué haces con eso? Yo he hecho de toda clase de música en FL Studio. ¿Y sigues trabajando con FL? Trabajo con S y para grabar y mezclar y masterizar en Pro Tools. Ok. Esas son mis dos plataformas. Bueno, ahora sí nos vamos. Estuve mirando un poco de la discografía que tienes en tu canal de YouTube. ¿Qué es? Tu canal de YouTube es... Jossman TV. A la gente que está interesada en ver toda la parte discográfica, digamos, o la historia de Jossman, tienen que entrar. Hay cosas súper interesantes. De eso que vamos a hablar ahora del sencillo que estás promocionando, también vi que tienes... Hay una versión, obviamente la del video, pero hay una versión a live que me gustó. ¿Eso dónde fue producido eso? Eso es en Cali, en un lugar que se llama Espacio 1060. Es una terraza que está de moda. ¿En qué sector queda en Cali eso? Queda en la calle décima con décima. Esa es en el centro. Ya, ya. Sí, sí, sí. Al frente de una biblioteca que hay una... De una biblioteca que queda al lado de una iglesia. Entonces, es un lugar súper mágico porque en la noche iluminan la iglesia y se ve toda la ciudad. Y tiene la onda, la onda de la Freud. Así que el dueño me propuso, hagamos un live aquí, un live session. Y yo fui el primero, pues ese es un proyecto que va a seguir. Bueno, hablamos de la importancia también con los chicos de formarse. Y también llegas a un punto, Yosman, de entrar y estás estrenándote con una disquera. Sí, es. Con Codiscos, que es una disquera de la ciudad de Medellín. Y obviamente que ha apoyado a muchos artistas colombianos. Sí. Y es súper importante también entrar ya a ese tinglado, como uno dice, de las ligas mayores, donde vas a tener un respaldo ya. Eso ya es tener un monstruo ahí que te jalone duro. Sí. Y me parece que es el resultado del trabajo, del trabajo, de la trayectoria, de la seriedad con la que yo hago las cosas, trabajo en equipo. Y me encanta que sea una disquera colombiana. La historia de, cuando fui a firmar con ellos, me mostraron todo el edificio, visité los estudios. Claro, eso es incónico. Y hay mucha historia allí. O sea, se siente esa energía. Estaban pasando toda la música de análoga a digital. Y no, muy chévere la historia. Y se da uno cuenta que es una disquera que siempre ha apostado por lo autóctono, por lo nacional. Así que di con la que tenía que ser. Bueno, ¿y cómo llegas con Codiscos? ¿Alguien te referencia? ¿Tú los buscas o ellos te casan? Ellos llegaron. Ellos llegaron. Tuvimos un par de reuniones con César Gómez en especial. Y estuvo ahí haciendo seguimiento, muchas reuniones. Fueron seis meses de hablar, de acordar cosas. Porque es muy importante que las dos partes estén cómodas. Y es una alianza. Realmente es una hermandad que hay. Tenemos los dos equipos, me dejaron seguir con mi equipo. Y eso es súper, porque quiere decir que lo venimos haciendo bien. Sí, sí, claro. Es muy buena esa parte. Bueno, me le pegué. Cuéntanos un poco de este sencillo que estás promocionando. Me le pegué. Es una gran canción, muy colorida. Yo la música, cada canción me representa como un color. Pero esta me representa muchos colores, ¿me entiendes? Y te lleva a escenarios. Exacto, es muy alegre. Y me lleva a escenarios porque la canción la producimos en Guatavita. Con Andrés Botero y con Saibu de Medellín. Y es una canción, Guatavita es un lugar que, o sea, para que tú captures una vibra como la que tiene en Guatavita, es una cosa loca. Entonces... No, pero como dicen en el Pacífico, la calentura la tienes ahí. Sí, ahí está. Estábamos tomándonos unos vinos mientras grabábamos. Y al escuchar la canción, pues tú dices, te manda imágenes. Y esto tiene que hacerse en San Andrés. Sí, claro. Además, tú tienes solo el audio y te transporta. Sí, exacto. Entonces, fuimos, hablábamos con el equipo y nos fuimos para allá, más de 10 personas a trabajar en ese video. Bueno, ¿cómo ves a San Andrés con todo eso que pasó? Bueno, sí se ve que está avanzando, está retrasado, porque obviamente la percepción que tenemos cuando uno no viaja, uno está en otro estado y obviamente lo que muestran ahí es otra cosa. Claro, uno dice, está acabado eso allá. No, sí se sentía como que estaba la pena retomando de nuevo. Y qué bueno, porque nosotros siempre tuvimos eso en cuenta y decidimos poner solamente actores extras, modelos, bailarines, solo de la isla. Y esa es una manera de apoyar, de apoyar la cultura y de incentivar al crecimiento de la economía nuevamente. Entonces, al final del video, les dedicamos un mensaje especial a ellos. Bueno, y en el equipo de producción del video, ¿cuánto tiempo tardaron? Fueron como dos meses de planeación, de cuadrar cositas. El tema de la pandemia, pues había mucha dificultad, permisos y cosas. Y ya estando en San Andrés, pues fueron dos días, tres días. Pensábamos que solo íbamos a grabar dos días, pero hubo mal tiempo también. En algún momento se vino una lluvia que pensábamos que hubiera un huracán o una vaina así. Pero estuvimos tres días grabando y nos quedamos otros tres días conociendo la isla. Bueno, no. Y eso se nota, la buena vibra se nota en el video, ¿sí? Eso se nota súper interesante lo que están haciendo. Gracias. Y felicitaciones, te digo, o sea, hoy no te vamos a poder tener tan extenso. Ya por ahí estamos gestionando con Luisa para que nos lo traiga con más tiempo y poder tenerlo acá. Obviamente aquí en el canal también tenemos un estudio, estamos haciendo unos lives. Súper. Y me encantaría que si puedes venir y hacer algo con nosotros acá en el estudio, sería espectacular. Genial, genial. Sí. Me encantaría. Para que podamos hacer algo súper interesante. Sí, sí, sí. De todos modos, la gente, la gente que quiere conocer tu música, que te quiere seguir, tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, en Instagram estoy como ArrobaJosmanZaac, igual en TikTok, le estoy cogiendo el tiro a TikTok, todavía no me acostumbro, pero por ahí voy. En Facebook igual, en mi fanpage tengo todos los videos, está súper agitado, movido el Facebook. Y en mi canal de YouTube, JosmanTV, para que se suscriban, chequen la vibra, la música. Bueno, no es que se tengan que suscribir, tienen que primero escuchar, si les encanta, se quedan conmigo. Se pegan. No, bueno, encantado. Josman, bienvenido aquí al canal Foxmood de nuevo. Muchas gracias. Esperamos tenerte ya tocando un live. Estamos haciendo unas cosas súper interesantes que después te mostraré también. Y súper, súper conectados aquí porque vamos a tener artistas colombianos internacionales también. Y la idea es apoyar a todo el talento nacional que está floreciendo, porque somos un país con una diversidad musical espectacular. Soy William Mesa, director del canal Foxmood. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que estamos como Canal Foxmood. Un gran abrazo y hasta pronto. Josman. Nos vemos. Sí, yo leo. Sí. Chau. Gracias por ver el video